¡Vamos adelante! ¡Gracias! Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada quiero decirles que la review del manga saldrá un poco más tarde, ya que tuvimos algunos problemas con los coloreos, pero prometo que lo tendrán hoy un poco más tarde. Y ahora sí, comenzando con este capítulo, de primera instancia estaré adaptando los capítulos 117 al 120 del manga, por si es que quieren ir a echar un vistazo. Por otro lado, un apartado del que quiero comentar en un principio es respecto a la animación. En términos generales, la verdad es que me pareció bastante bien, sin duda alguna los animadores de Jujutsu Kaisen son unos verdaderos artistas. Obviamente creo que la mayoría ya sabe que ha habido bastantes problemas en cuanto a la producción, pero realmente se nota el esfuerzo que le están dando al anime para que esto no llegue a afectar demasiado. De cualquier forma, tengo que reconocer que en una buena parte de la batalla sí se llegó a ver algo apresurado. Es decir que creo que pudo haber mejorado si le dieran un poco más de tiempo. De cualquier forma, de manera general, a mi parecer este fue un excelente capítulo. Pero bueno, ya con esto aclarado, ahora sí comencemos con los temas más importantes que vimos en este episodio. Ya que de primera instancia comenzamos con una escena que de verdad me llegó para lo que veremos en el episodio. Ya que comenzamos el capítulo con la frase del abuelo de Itadori donde le dice Haciendo referencia a lo que veremos al final de este episodio. La verdad es que me llamó la atención que se ponga esta frase en este punto, ya que esta misma frase sí se menciona en el manga, pero justamente al final. Cuando Itadori se da cuenta de todo lo que ha hecho. La verdad es que sin duda alguna esta frase es bastante fuerte y nos recalca lo que Itadori puede estar sintiendo al final de este episodio. Ya que el objetivo que le encomendó su abuelo es que con su fuerza ayudara a los demás. Y lamentablemente con lo que pasó en este capítulo no pudo ser así. Pero bueno, ahora sí comenzamos con el primer encuentro del episodio, que es el de Megumi contra Haruta. Ya que sí, como recordaremos en el capítulo anterior, Haruta sorprendió a Megumi por lo que este quedó gravemente herido. Y ahora lo único que podía hacer es irse alejando poco a poco. Aunque lamentablemente sus heridas eran demasiado graves como para poder derrotar a Haruta. Y bueno, mientras Megumi se aleja va explicando detalles muy importantes acerca de la técnica de las 10 sombras. Además de también cómo funciona el ritual para purificar a un Shikigami. Básicamente Megumi nos explica que la técnica de 10 sombras comienza con sus dos perros dados al portador. Y a partir de ahí Megumi tiene que ir exorcizando y purificando a cada uno de los Shikigamis. Para así poder utilizarlos en cualquier momento. Es por eso que hemos visto a Megumi utilizar otro tipo de Shikigamis a lo largo de la historia. Como los conejos ninja. Pero bueno, también se nos dice que dentro de estas 10 sombras hay un Shikigami extremadamente poderoso. Que hasta el momento no se ha logrado exorcizar. Por lo que no está bajo el control de Megumi. Pero algo que Megumi sí puede hacer es invocar el ritual para purificarlo. Explicando que si este ritual se hace con dos o más personas. A final de cuentas no sirve de nada. Debido a que Megumi tiene que exorcizarlo por cuenta propia para que el Shikigami esté bajo su control. Así que técnicamente esto no tendría ningún sentido. Pero sí lo tienen. Ya que este ritual puede utilizarse como un ataque kamikaze. Debido a que si puede encerrar a su adversario en este ritual. El Shikigami liberado atacará a todos aquellos que se encuentren en el ritual. Por lo que sí, a pesar de no controlar al Shikigami. Sí puede hacer que ataque a su adversario también. Siendo este básicamente un ataque kamikaze. Y bueno, también en este momento se nos revela uno de los aspectos más importantes del episodio. Y es que Goujo le reveló a Megumi que básicamente tiene el potencial para alcanzarlo. Debido a que nos relata que la razón por la que el clan Goujo y el clan Zenin no se llevan bien. Es porque dos líderes antepasados pelearon a muerte alguna vez. Siendo que uno tenía los seis ojos y el infinito como Goujo. Y el otro tenía las diez sombras como Megumi. Por lo que sí, estas dos técnicas son extremadamente poderosas. De esta manera, ante tal información. Megumi menciona que tal vez la única manera en la que se podría derrotar a alguien como Satoru Goujo. Es con lo que va a hacer a continuación. Ya que sí, en este momento comienza la liberación del mismísimo general divino. De las ocho hojas divergentes del Silla. El demonio Majoraga. La verdad es que la aparición de Majoraga en el anime fue completamente espectacular. Obviamente esta intensidad no se puede plasmar en el manga ya que solo lo vemos aparecer de repente. Aunque sin duda alguna es bastante imponente en cualquier versión que lo veas. Pero la verdad es que la forma en que liberan a Majoraga en el anime simplemente me encantó. Esa oscuridad y esa especie de capullo simplemente perfectos. Por otro lado ya bajo estas condiciones, ahora sí Haruta se percata del plan de Megumi. Ya que lo ha encerrado junto a Majoraga. Por lo que técnicamente Megumi y Haruta tendrían que pelear contra Majoraga. Pero obviamente Megumi ya no está en condiciones de hacerlo. Por lo que él es derrotado prácticamente al instante. Y es aquí que se demuestra como dije que esto es un ataque kamikaze. Es decir Megumi sabía que iba a ser asesinado por Majoraga. Pero lo que a él realmente le importaba es que Majoraga acabara con Haruta. Y ese será su objetivo. Pero bueno también en este momento finalmente se nos dice la técnica maldita de Haruta. Y como es que este tipo sigue vivo después de su encuentro con Nanami. Y básicamente se nos explica que lo que pasa con Haruta es que este puede acumular milagros durante el día. Los cuales se ven reflejados en las marcas moradas que tiene en su rostro. Por lo que sí básicamente podríamos considerar estos milagros como las vidas en un videojuego. Por lo que sí Haruta puede morir varias veces sin resultar realmente aniquilado. De hecho un dato curioso es que si ven la escena de Nanami y Haruta. Podrán darse cuenta que con cada golpe que Nanami le da a Haruta. Este va perdiendo una de sus marcas. Lo que implica que sí a la vez va perdiendo sus vidas o sus milagros. Pero bueno después de ya quedar en esta situación de Haruta contra Majoraga. Ahora observamos que Sukuna se percata de que algo muy extraño está pasando. Por lo que decide ir al lugar rápidamente. Además de decir algo vital. Y es que le dice a Auraume que él se va a liberar muy pronto. Por lo que debe estar listo para cuando esto suceda. Así es Sukuna claramente tiene un plan para su liberación. De esta manera vemos como finalmente Sukuna llega al encuentro de Megumi. Dándose cuenta de que Megumi técnicamente está muerto. Ya que si la única cosa que lo mantiene con vida es el ritual que él hizo. Debido a que tanto Haruta como Megumi deben morir para que el ritual termine. Pero mientras eso ocurre. Se nos dice que Megumi está en un estado de muerte suspendida. Algo así como si estuviera en coma. Pero bueno gracias a esto Sukuna tiene la oportunidad de curar a Megumi. Para que este no muera una vez que el ritual termine. Además de mencionar que la única manera de romper este ritual. Es que alguien del exterior como Sukuna acabe con Majoraga. Y es lo que a final de cuentas tiene que hacer. Pero no antes sin decirnos que la razón por la que está salvando a Megumi. Es porque necesita algo de él. Y bueno para los que leen el manga supongo que ya saben lo que es. Pero aún así sin duda alguna esto es algo extremadamente interesante. Y ahora si ya con todo listo. Comienza la batalla entre Sukuna contra Majoraga. Y debo decir que aquí el manga y el anime cambian demasiado. Ya que el anime supongo que con el fin de que la batalla abarcara todo el capítulo. Extiende este combate de una manera realmente impresionante. Debido a que en el manga si tenemos parte del conflicto entre estos dos. Pero realmente serían solo un par de golpes. En primera instancia si se explica lo de la espada de Majoraga. Que puede acabar con los espíritus malditos. Además de que también Sukuna comienza a lanzar algunos cortes contra Majoraga. A pesar de que este puede irse regenerando poco a poco. Pero bueno en el anime como dije tenemos una completa locura. Y es aquí donde si noté que se le salió un poquito de control. Ya que al principio pues iba entendiendo más o menos lo que pasaba. Pero llega un punto en la animación que honestamente me confundí bastante. Obviamente por querer hacer las cosas a muchísima velocidad. Como que te confundes. Pero de cualquier forma esto es visualmente impresionante. Sin duda alguna muchas escenas me dejaron sorprendido. Una cuestión que me gustó es como se muestra cuando Majoraga se está adaptando. Ya que surge un extraño brillo de él. Lo cual nos dice que si poco a poco se va adaptando a las técnicas de Sukuna. De hecho el propio Sukuna descubre que a final de cuentas. Esta es la habilidad de Majoraga. El adaptarse a los efectos y las técnicas de su adversario. Por lo que Sukuna decide acabar con Majoraga de una vez por todas. Activando su expansión de dominio. El relicario maldito. Explicándonos que este dominio es una completa bestialidad. Ya que básicamente puede cortar y destrozar todo lo que se encuentre dentro de su rango. Diciéndonos que tiene varias cualidades interesantes. Número 1. El dominio de Sukuna no tiene barreras. Es decir prácticamente cualquiera puede escapar si así lo desea. El único problema es que el rango de la expansión de dominio de Sukuna es extremadamente alto. Llegando a un radio máximo de 200 metros. Aunque se nos dice que en este momento Sukuna se contuvo con el objetivo de no dañar el cuerpo de Megumi. Otra de las cualidades que tiene el dominio de Sukuna es que tiene dos tipos de ataques para lanzar cortes. Es decir partir aquel que puede cortar a todo aquello que posee energía maldita. Y deshacer aquello que puede cortar a lo que no posee energía maldita. Por lo que si prácticamente con eso se nos dice que Sukuna puede destrozarlo todo sin importar si tiene energía maldita o no. Pero bueno a pesar del increíble poder de este dominio se nos muestra que Majuraga comienza a resistirlo. Ya que si uno de los errores de Sukuna es que para probar el poder de Majuraga en un principio. Este lanzó varios cortes en su contra. Por lo que Majuraga poco a poco se fue adaptando a esta habilidad. Y a final de cuentas fue capaz de soportar este dominio. Por lo que Sukuna se dio cuenta que iba a ser muy complicado o imposible derrotar a Majuraga con cortes. Así que decidió utilizar otra habilidad. La que utilizó para derrotar al mismísimo Yogo. Así es diciendo en esta ocasión abrir. Y utilizando la flecha de fuego una vez más. Ya con esta nueva habilidad a la cual Majuraga no se había adaptado. Si pudo destrozarlo de un solo golpe. Obviamente a pesar de que el dominio no sirvió para acabar directamente con Majuraga. Si sirvió para destrozar una gran parte de Shibuya. Y bueno después de que la batalla finalmente concluye. Observamos el terrible resultado causado a partir del mismísimo Sukuna. Con las consecuencias de que bueno Haruta ha caído. Debido a que se le acabó la suerte. También Sukuna se encarga de llevar a Megumi con Shoko para que sea curado. Y finalmente deja a Itadori sufrir las consecuencias. En una de las escenas más desgarradoras que he visto en Jujutsu Kaisen. Y bueno no sé cuál será su opinión en cuanto a la animación en esta parte. Pero la verdad es que yo creo que cometieron un error. Al menos desde mi perspectiva. Ya que el silencio era desgarrador para la reacción de Yuji ante el escenario. Y el Seiyu también lo hizo de una manera magistral. Pero el hecho de empezar el opening cuando todavía se escuchaba a Yuji. La verdad es que no me gustó para nada. Obviamente entiendo que la letra del opening tal vez pueda concordar con lo que se está viviendo en este momento. Pero a mi parecer habría sido muy bueno dejar la reacción completa de Yuji en silencio. Y posteriormente cuando vemos el escenario completo. Podríamos haber escuchado el opening. Al menos yo creo que así hubiera estado mejor. A mi si me cortó un poco el sentimiento escuchar el opening cuando Yuji todavía se encontraba llorando. Por otro lado se preguntarán cuántas víctimas hubo en esto. La verdad es que una cantidad enorme. Podemos ver algunas de las reacciones de Yuji sabiendo que muchísimas personas han muerto por el poder de su cuna. Debido a que esa parte de Shibuya como se nos deja ver en el capítulo todavía estaba llena de personas. Y sin duda alguna lo que ocurre en este momento es una verdadera brutalidad. Pero bueno por si el sentimiento de Yuji fuera poco. Terminamos el capítulo con una de las escenas más desgarradoras que he visto en mucho tiempo. Y es que se nos confirma que al parecer Nanami sigue con vida. Aunque recibió un daño por parte de Yogo realmente terrible. Y de esta manera terminamos el capítulo. Ante la expectativa de uno de los escenarios más terribles que vamos a ver en mucho tiempo. Por otro lado también creo que uno de los momentos que más me gustó fue la recuperación de Yuji. Es decir a pesar de lo que acaba de pasar y la culpa que siente por haber destruido todo. Aunque directamente fue su cuna. Él está consciente que si se queda de brazos cruzados. Él simplemente seguirá siendo un asesino. Por lo que tiene que hacer lo posible por cumplir lo que su abuelo le pidió. Es decir que utilice su fuerza para ayudar a los demás. Aunque sin duda alguna en estas condiciones es completamente difícil para él. Y bueno ahora si de esta manera terminamos el video. La verdad es que este capítulo es desgarrador. Pero de manera general la verdad es que me gustó bastante. Déjenme ustedes en los comentarios que les pareció el capítulo. Les gustó la batalla de su cuna contra Majoraga. Los estaré leyendo. Y bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, The Loco Steve, Doctor Blastoise, Orlandos, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, The Beyond Derlauti, Félix Dante, Haciel GL, Caboyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.